Leyendo Tejana Hay mujeres por donde quiera Pero una de verdad te quiera Es difícil encontrarla Si tú la encuentras Cuídala 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 Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber Alguien te quiere por donde quiera Pero una que en verdad te quiera Es difícil encontrarla Si tú la encuentras Cuídala, cuídala, cuídala Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber si me quieres tú Quiero saber Quiero saber si me quieres tú 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 CC por Antarctica Films Argentina